El secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Center, Rubén Núñez Ginés, señaló que dentro de la Sección 22 no hay aviadores y que si llegará a haber maestros que cobran sin trabajar es responsabilidad del IEPO. Ese asunto es cuestión del Instituto Estatal de Educación Pública. Yo les puedo decir que en cuanto a los maestros que integramos la Sección 22, todos estamos en un centro de trabajo, todos desempeñamos alguna comisión. Si el Instituto, por parte de la Sección 22, de ninguna manera, los tenemos ubicados y tenemos nosotros el registro por delegación, por centro de trabajo, por sector, por región, como yo les decía. El caso del Instituto, nosotros no nos metemos en este asunto porque ellos son los que contratan finalmente, y ellos sabrán si tienen o no aviadores o gente que está trabajando, que está cobrando y no está trabajando. ¿Y cuándo se lleva aviadores en responsabilidad del IEPO? Así es, efectivamente, porque el IEPO es el que contrata, nosotros no contratamos, nosotros exigimos que a los compañeros se les contrate, pero el IEPO finalmente contrata y él paga, entonces nosotros en ese sentido no tenemos ninguna responsabilidad en ese asunto. Asimismo aseguró que estos maestros que están dentro de una comisión siguen ganando lo mismo que cobraban antes de estar en sus nuevos puestos. El secretario informó que en los próximos días la Sección 22 revisará cuántos son los maestros que integran la sección y dónde están. Esto con la finalidad de reconocer a cada uno de los trabajadores que integran esta sección. En ese sentido, cada nivel educativo está revisando sus listas, sus plantillas, para hacer una revisión muy puntual, porque como se ha sabido, el gobierno del estado a través del instituto tendrá que hacer un reporte a nivel federal, y entonces nosotros no queremos que ningún compañero o compañera quede fuera de ese registro. En ese sentido, no es un censo, es un registro que hacemos de manera permanente los maestros, cuando revisamos delegación por delegación, sector por sector, región por región, cuántos compañeros integramos la membresía de nuestro movimiento. Estas declaraciones las dio a conocer en la visita que realiza TUCCEPEC, esto con la finalidad de estar presente en el foro de consulta sectorial hacia la Ley Estatal de Educación y a la cual acudieron maestros, padres de familia y autoridades municipales. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.